Muy buenas a todos, aquí les traigo un nuevo vídeo para entreteneros, muy bien, en este vídeo que vamos, bueno, en este vídeo que van a ver, pues, bueno, lo que van a ver es algo que yo, que yo he creado, pues, bueno, o, bueno, ahí se los enseño para ver lo que estoy hablando. Pues, la verdad, lo que estoy creando está relacionado con algo, con el terror, obviamente, y la verdad es que, es que lo que voy a contarles es lo, bueno, lo que había creado es bastante terrorífico, así que, bueno, sin más proángulos, comencemos ya con este vídeo. Bueno, pues, bueno, vamos a comenzar, y, bueno, aquí tenemos un, una hoja para dibujar, y, bueno, la verdad es que lo que estoy haciendo, bueno, lo que les voy a enseñar es algo que yo he creado, o, bueno, algo basándose en un vídeo que había visto, y, la verdad, decidí crear una historia así, pero esta historia se llama, pues, bueno, se llama, el amanecer caído, y es una historia, es una historia, es una historia, una historia verdaderamente aterradora. Bueno, bueno, le voy a decir de qué se trata, pues, la verdad, bueno, así, le voy a escribir el título. Pues, bien, mientras, mientras hago este, el título, bueno, siempre, cuando hago algo, cuando, cuando digo que tengo un, cuando he creado algo, bueno, pues, lo dibujo, o, o sea, bueno, dibujo el título de lo que les había dicho. Y, bueno, pero, la verdad, esta historia, o, bueno, no sé si va a ser una historia, pero es, no sé si podría ser una historia, película o serie, o no sé, pero, pero, no sé. Al parecer, creo que podría ser una historia, tenía ganas de hacer un libro contando una de estas, esta historia, o, bueno, un libro contando una historia de terror basado en criaturas terroríficas. Pues, los monstruos son el símbolo de nuestro terror, pero hay criaturas que, que son como gigantes. Y, bueno, ustedes van a pensar que, que, ah, esta historia se va a basar únicamente en, en monstruos, pero, pero las criaturas que, que les voy a decir son algo terroríficas. Porque estas criaturas tienen aspecto, tienen aspecto, eh, humanoide, y, y toda su piel es muy pálida. El amanecer, ah, ahí, muy bien. Ya sé que todos ustedes conocen a los, ya sé que todos ustedes conocen a, a los, a los gigantes o a los titanes. Pero, pero hay criaturas, pero hay, pero tengo unas criaturas que son mucho peores que algunos monstruos gigantes que ustedes vieron en series o en películas. Y su aspecto daba mucho más miedo que ellos. Pues estos titanes son realmente atarradores. Bueno, son, tienen un aspecto pálido humanoide. Bueno, les voy a contar toda la historia, luego les voy a contar de las criaturas. El amane, el amana, ah, ay, me equivoqué. Ah, bueno. Bueno, así se va a llamar, eh, mi, mi historia, o bueno, mi próximo libro que voy a sacar, en, en, en un próximo futuro. Pero bueno, eh, la verdad, la historia será la siguiente. Que había un cambio climático, que había un, había un fallo en el cambio climático. Y, y algunas personas se asustan, porque el sol no sale. Y todo se vuelve, y todo se vuelve bastante siniestro. Porque ni siquiera el sol sale. Y, y hay un problema con el cambio climático. Como si hay un fallo en nuestra realidad. Mientras pasa el tiempo, eh, siendo de noche todo, en todas partes, pues las cosas se van a poner muy aterradoras. Van a aparecer criaturas humanoides gigantes, algunas más grandes que otras. Y algunas pequeñas. Pero lo que, pero lo que quieren las criaturas es, es hacer caos y todo eso. Y buscando, y buscando la luz del sol. Para, para, bueno. Porque esas criaturas, eh, se regeneran en, en algunas partes. Bueno, se regeneran en cualquier parte del mundo. Mientras que, cuando el sol no sale. Y estas criaturas aparecen de repente. Y hace un caos en todo el mundo. Muy bien. Esa es la historia. Las criaturas. Ahí va a aparecer unas criaturas. Que buscan, eh, la luz de la luna. Digo, la luz del sol. O, o alguna cosa que, que brille. Para, para luego, bueno. A como, para luego ir hacia esta luz. Para, para verla. Por curiosidad. O simplemente para que. Esta criatura se abriguen. Bueno. Pues estas criaturas. Son, son monstruos. Gigantes. Pues, la historia será la siguiente. Lo que dije anteriormente. Que, que, bueno. Que, 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 que habrá una aldea. O una ciudad. No sé. No sé de qué época podría. Eh, hacer esta historia. O sea, la recientemente. O más antigua. Muy bien. Se tratará únicamente de que, de que había un cambio climático. Y que, y que, y que, y que el sol no sale, no salía. Ha pasado, eh, cuarenta y ocho horas. Sin, sin que, eh, sin, sin que el sol sal, salga. Bueno, lo que quería decir es que, eh, la historia que voy a hacer. Que, bueno. Eh, será un libro. Escrito por mí. Bueno. Y, eh, y tendrá una historia profundamente profunda. Muy bien. Esta historia se tratará de, bueno. Esta historia es de género, es de género, es de género terror y suspenso. Pues, ya les dije que, eh, bueno. Eh, la historia se tratará de lo siguiente. Pero, bueno. Todavía no creo los personajes humanos. Pero, eh, pero, bueno. Aunque los monstruos ya los tengo creados. Pues, sí. Esta historia la, la, la había, la había sacado o está inspirado en un video de YouTube de una creepypasta que es un YouTuber. Muy bien. Y decidí crear esta historia. Y, se, decidí, eh, crear esta historia. O, bueno. Eh, sacar esta historia de él. Pero, pero la verdad, con unos cambios. Pero cambiando la historia. Pero, y le llamé el amanecer caído. Así se, bueno. Así se va a llamar. Y esta historia se va a tratar, bueno. Ya ustedes saben. De que el sol no sale hace, eh, 48 horas o más. Y que van a salir algunas criaturas. O, bueno. Se van expandiendo criaturas desconocidas. Que, que el ser humano no, no lo identifica. No lo identifica. Pero estas criaturas salen cuando el sol no sale. Y hay un problema climático. Pero estas criaturas son como alienígenas que buscan la luz del sol. Pero, pero cuando, pero cuando no, eh, bueno. Es algo terrorífico cuando no sale el sol. En todo, en todos los, todos los días. Y la verdad, todo se queda oscuro. Personas en pánico. Y todo eso. Y aparecerán criaturas enormes. Que comen carne humana. Y destruyen todo a su paso. En la oscuridad. Completamente oscuro. Sin luz. Y sin salvación alguna. Pero si sal, pero si ya, pero si el cambio climático ya está mejorando. Y si sale el sol. Estas criaturas van a desaparecer. Y, y, y la pesadilla se va a acabar toda. Bueno, eso lo quería decirles de esta, esta, esta historia. Pues, la verdad, es bastante buena. Eh, pues, bueno. Este es el video de hoy. Espero que os haya gustado. No olvides de darle like si te ha gustado el video. Y bueno. Ya, esto es hora de despedirme. Pero bueno. Espero que les haya gustado. Es una historia que está basada. Eh, bueno. En un video de un youtuber. Pero bueno. Decidí mejorarlo para, decidí mejorar la historia y todo eso. Así que bueno. Nos vemos en un próximo video. Y chao. ¡Chau! 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 ¡Gracias!